Día tras día Es duro con tu sudor y una vida por tener Desgastada tan inótilmente Nada nuevo que reter Y hoy de nuevo sigo la corriente Tiene familia y bocas que alimentar No llega a fin de mes Lo tienes duro Mira la parte hacia su hijo Que le hace estremecer Y otra noche más Que no le vuelve a ver Y una vida por vivir Desgastada tan inótilmente Nada nuevo que reter Y hoy de nuevo sigo la corriente Y una vida por vivir Desgastada tan inótilmente Nada nuevo que reter Y hoy de nuevo sigo la corriente Y una vida por vivir Desgastada tan inótilmente Nada nuevo que reter Y hoy de nuevo sigo la corriente Y una vida por vivir Desgastada tan inótilmente Nada nuevo que reter Y hoy de nuevo sigo la corriente Desgastada tan inótilmente Gracias por ver el video.